Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ophelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olafe. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán había tenido que regresar al castillo de Boller en busca de la esmeralda maldita de los Romanov. Aquella valiosa joya por la que se cometieran tantos crímenes. Y misma por la que Calimán y Solín estaban envueltos en aquella historia de terror y crímenes. Calimán ordenaba a sus amigos que permanecieran ocultos en la cripta del cementerio abandonado. Mientras él regresaba con la joya en su poder. El hombre increíble ignoraba que el asuto Jorvik había quitado las estacas de madera de los cuerpos del conde Bartók y Jessica. Devolviéndoles la vida con eso. El siniestro personaje abandonaba su ataúd curando matar a Calimán. Revivía con todo el poder de ultratumba. Y mientras la luna llena a brillar en el oscuro cielo, su poder era incontenible y diabólico. Calimán cruzaba sigilosamente los páramos de Ridley. No quería caer en otra trampa como cuando había sido atacado por miles de murciélagos. Llegaba al fin a este lúgubre castillo y trepaba ágilmente por los muros hasta llegar a las habitaciones de la torre. Ahí, después de un cuidadoso examen, descubría un compartimiento secreto en el viejo armario donde estaba guardada la esmeralda Romanov. Con ella en su poder se disponía a abandonar el castillo cuando una risa diabólica estallaba siniestra. Calimán creía reconocer en aquella risa como la del conde Bartók, pero sabía que el siniestro personaje estaba muerto ya y sin esperar más regresaba hasta el ventanal y se descolgaba por el muro para reunirse con sus amigos en el páramo. No sabía que durante su ausencia, Rude Tornel, dominada por el poder hipnótico del conde Bartók, había abandonado la cripta del cementerio ante la angustia de Jim Preston y Solín, que en vano habían tratado de detenerla. La hermosa joven, dominada por la mente diabólica del conde Bartók, se perdía entre las tumbas del cementerio caminando como autómata, hipnotizada, rumbo al castillo de Boyer, donde aguardaba impaciente el vampiro humano, el insepulto conde Bartók. El pequeño Solín aguardaba impaciente el regreso de Calimán. Estaba en la oscura cripta y de pronto reaccionaba al ver una sombra avanzar entre las tumbas y mausoleos del cementerio. El muchacho quedaba inmóvil. Sus negros ojos estaban fijos en aquella sombra que se acercaba y de pronto, bajo la pálida luz de la luna llena, distinguía a una figura alta y atlética. Calimán. Solín. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué tiene el señor Preston? Calimán, bendito sea Dios que ha regresado al fin. Durante tu ausencia pasaron cosas terribles. Los azules ojos de Calimán distinguían a Jim Preston derrumbado en el suelo. Responde, Solín. ¿Qué pide el señor Preston? ¿Quién lo atacó? No vas a creerlo, pero fue... Fue la señorita de Tornel. Ruth. Es imposible. Fue ella, lo juro. Estábamos aquí esperando tu regreso tal como lo ordenaste, cuando de pronto... ella reaccionó en forma extraña. Dijo escuchar una voz dentro de su cerebro. Una voz que la dominaba. Que le ordenaba salir de aquí. ¿Una voz, dices? Sí, la voz del conde Bartók. ¿Es posible? Sí. La señorita Ruth estaba temblando. Muy pálida y... las pupilas de sus ojos estaban dilatadas. Creo que... estaba siendo hipnotizado ante nosotros. ¿Qué continúa? ¿Qué pasó? Empezó a hablar como... como si el conde Bartók estuviera a su lado. Ella decía escuchar su voz, pero ni el señor Preston ni yo oíamos nada. Ella fue transformándose poco a poco y... trató de salir de aquí. El señor Preston quiso detenerla, pero ella, llena de furia, lo golpeó con ese hierro. El señor Preston cayó sin sentido y... la señorita Ruth salió de la cripta. La vi alejarse entre las tumbas, caminando como autómata y... repitiendo sin cesar el nombre del conde Bartók. Hipnotizada, ¿no? Sí. Solo eso explica su actitud. Hipnotizada por el conde Bartók. Luego entonces el siniestro personaje ha revivido. ¿Revivió? Pero si nosotros lo vimos convertirse en momia cuando le clavase un estaca en el pecho. Pero es probable que alguien le haya quitado el estaca del corazón y automáticamente el insepulto revivió. Nadie sin el conde Bartók podríamos desarrotar de torneo y obligarla a regresar al castillo. En vano nuestros esfuerzos. Inútiles todos los peligros que hemos vencido. El conde Bartók, la sierra diabólica, el insepulto, ha revivido. Calimán y Solín estaban inmóviles. Un gesto de enfado ensombrecía el rostro de Calimán y sus puños de acero se cerraban con fuerza en señal de angustia. Fue entonces cuando Jim Preston empezó a recobrar el sentido. ¿Fuña? ¿Fuña de Tornel? ¿Dónde está? Calma, Jim, calma. Calimán. ¿Usted aquí? ¿Qué ha pasado con Ruth? Responda. ¿Dónde está ella? No lo sabemos a ciencia cierta, aunque... Debemos suponer que... regresó al castillo obedeciendo las órdenes del conde Bartók. Pero ese demonio está muerto. Eso creíamos, Jim, pero ahora nos damos cuenta que el siniestro personaje ha revivido. Y tiene en su poder a la señorita Ruth. Debemos ir a rescatarla antes de que mis planes son diferentes, Jim. Es cierto que no podemos dejarla en poder del conde Bartók. Hay que haber en su ayuda, pero esta vez era yo solo. Solín miró con asombro a Calimán y Jim Preston interrogó. Usted, usted solo regresará al castillo. Es necesario. Si el conde Bartók ha revivido, no quiero exponerlos a más peligro. Pero, y Ruth... Descuide que haré hasta lo último por salvarla. ¿Hasta lo último? Quiere decir que en el fondo usted sabe que ella está perdida. Al decir lo último, indico que es necesario. Quedaré mi vida para rescatarla. Calimán, pero... ¿Tro no puede regresar solo? Está decidido, Solín. Tú y el señor Preston regresarán al pueblo. Tratarán de informar al alcalde de Rindlick de todos los acontecimientos y espero que logren su ayuda. Como prueba llevarán esta esmeralda. Calimán sacó de entre sus ropas aquella hermosa piedra verde que despedía destellos hermosos bajo la claridad de la luna llena. ¿La esmeralda romanosa? Sí, sí, Solín. Llévala consigo y muéstrala al alcalde. Infórmale que en el castillo de Boyer está oculta la fiera asesina que ha cometido innumerables crímenes en Rindlick. Pero él se negará a ayudarnos. Bien sabes que siempre ha sentido verdadero pavor de entrar a los páramos de Rindlick. Sí, pero de ustedes depende que el alcalde acabe por ceder. Si es necesario que recurra a la ayuda del pueblo. Que regresen todos armados de antorcha. Tal vez entonces podamos triunfar sobre los poderes de armar fallar. Calimán, escuche. No podemos dejarlos solo en medio de peligro y... Yo puedo... Sí, usted está mal herido. Si intentara acompañarme, iré a una muerte segura. Lo mejor es que vaya con Solín hasta el pueblo e informe al alcalde de los hechos. No puedo abandonar a Ruth. Ningún ser humano puede ahora ayudarla. Entonces usted, ¿qué hará? No lo sé aún. Al regresar al castillo de Boyer no tengo plan trazado de lucha, pero... Aún así, me enfrentaré al conde Bartók. Ha llegado el momento definitivo. Antes debo ir hasta la tumba de los vampiros y certificar si el conde Bartók ha revivido. Si es eso, buscaré por todo el castillo, hasta el último de los rincones, hasta encontrar al siniestro personaje y entablaremos la lucha definitiva. Ahora, ambos conocemos nuestras armas y esta vez la lucha será a muerte. Pero, Calimán, ¿qué puedes hacer contra un hinche punto, contra un cadáver viviente inmune a las armas? Recuerda, Solín, no hay más fuerza poderosa sobre la tierra que la voluntad del hombre. Y mi voluntad y deseo es aniquilar de una vez y por siempre al conde Bartók. ¿Se ha revivido? ¿Se abandonó su sepulcro y está a punto de consumar otro crimen? Daré mi vida, pero él morirá. Calimán... No perdamos más tiempo, Solín. Guarda bien esta esmeralda y llévala como prueba ante el alcalde. Traten de convencerlo y regresen con ayuda antes del amanecer. Sí, sí, Calimán. Si es necesario, levantaremos al pueblo entero para que regresen con nosotros. En marcha, pues. Crucen el cementerio abandonado en dirección al pueblo. Y oigan bien, suceda lo que suceda. Pase lo que pase hacia el alrededor, no vuelvan atrás. Continúen firme su camino hacia el pueblo. Sí, señor. En marcha, pues, mi pequeño y valiente amigo. Señor Preston, ¿cree tener esfuerzos para caminar? Sí. Lo haré, así sea lo último que haga en mi vida. Y trate de salvar a Rod, por favor. Juro que lo haré. Calimán, no quisiera dejarte... No queda otro camino, Solín. Vamos, ánimo, Solín. Y sabes, si acaso esta es la última vez que puedes rechar tu mano, recuerda. Recuerda siempre. Más vale morir en defensa de la justicia que vivir bajo la vergüenza de la cobardía. No lo olvidaré, señor. En marcha entonces, amigos míos. La cita es antes del amanecer. Por entonces, el conde Bartók habrá muerto o mi tumba cerrá el castillo de Bollas. Buena suerte, amigos. Calimán nos vio alejarse. El pequeño Solín y Jim Preston avanzaron por entre las tumbas del cementerio abandonado, confundiéndose entre las sombras de la noche. El muchacho se detuvo un poco y giró mirando hacia la cripta abandonada. Ahí, descubrió la altiva y recia figura de Calimán que agitaba la mano en señal de despedida. Y el muchacho sintió que la emoción le hacía un nodo en la garganta. Hasta pronto, Calimán. Que Dios guíe tu mano que os hiciera para acabar con el siniestro personaje. Adiós y suerte, Calimán. Luego, Solín giró y avanzó deprisa al lado de Jim Preston. Vamos, señor Preston. El camino hasta el pueblo es largo. Sí, muchacho, vamos. Y se alejaron por los solitarios caminos que bordeaban el cementerio. A lo lejos, entre la niebla, titilaban las luces del pueblo. ¿Qué suerte les esperaría al llegar a aquel sitio donde el temor, los prejuicios y supersticiones dominaban a todos y cada uno de sus pobladores? Calimán avanzaba sereno, firme. La niebla empezaba a invadir los páramos y el viento cesaba. Arriba, entre el cielo semicubierto de nubarrones, la luna llena se distinguía amarillenta y mustia, como si presintiera que esa noche iba a ser definitiva en la lucha de un hombre valeroso contra un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano. Un lobo aulló en los solitarios páramos y los azules ojos de Calimán permanecían fijos en la siniestra construcción, en el húgubre castillo de Boyer que se veía a lo lejos, envuelto en la niebla y rodeado de misterio y terror. Bien, la cita está trazada y los viejos murros del castillo se cumplirán. En marcha, pues. En uno de los salones principales del castillo, alumbrado con la luz pálida de los candelabros, el conde Bartók permanecía inmóvil, reclinado en el amplio sillón de terciopelo rojo, con los verdosos ojos entrecerrados y los dedos huesudos de sus amarillentas manos apoyados en las sienes. Jessica, la diabólica mujer vampiro, lo observaba interesada. Señor, mi amo y señor conde Bartók, tenéis a esa mujer bajo el dominio de vuestra mente. Sí, mi fiel Jessica. Estoy en contacto mental con ella. Su voluntad y razón está sometida a la mía. Y la veo, la veo avanzar por los páramos. Viene hacia el castillo, obedeciendo mis órdenes telepáticas. Y Calimán, podéis saber dónde está, señor. ¿Calimán? Sí, sí, ese maldito hombre que ha sabido engañarnos y que se atrevió a clavar en nuestros pechos las estacas mortales. Podéis verlo, señor. No, que mi mente solo está concentrada dominando a Ruse Tornel. Entonces, Calimán escapará. ¿Escapar? No, Jessica. Calimán no se atreverá a huir de esas tierras, sabiendo que Ruse Tornel está en peligro. Puedo jurar que Calimán regresará muy pronto al castillo. Buscará sin descanso a nuestra bella prisionera y entonces... Entonces caerá en la trampa, Jessica. Su curiosidad y lealtad son sus principales enemigos. Ten calma pues, Jessica, que Calimán vendrá muy pronto. Sí, sí, Calimán vendrá. Y ya me encargaré yo de hacerle pagar muy cara su traición. Calimán, la muerte te espera de entrar al castillo. Silencio. Silencio, Jessica. Calla. Escucha. Nada, mi señor. Mi adorada Ruse Tornel se aproxima. Está ya cercana al castillo. Presiento ya su voz. Y adivino su presencia. Ahora, ha llegado a las puertas del castillo y parece dudar. Obligadla a entrar, señor. Sí, entrara. Cruzará la puerta y lentamente subirá por las escalinatas guiadas por mi voz. Por mi fuerza mental llegará aquí y ofrendará su espíritu y su cuerpo. Para asociar mi espantoso sed. La luna llena brilla allá arriba en el cielo oscuro. Y una pasión convulsiona mi cuerpo. El siniestro personaje se incorporó. Su rostro cadavérico estaba encendido de emoción y sus verdosos ojos se movían incietos. Luego, avanzó hasta situarse junto al viejo y monumental órgano. La gran capa escarlata colgando de sus hombros se extendía por el suelo como gigantescas alas de vampiro. Y su esquelética figura, envuelta en las negras mallas, era una visión macabra y diabólica. Se acomodó frente al viejo órgano. Y sus pálidas y huesudas manos acariciaron el amarillento teclado del instrumento. Hagamos de esta noche infernal la fiesta más prodigiosa de mi vida, Jessica. Y que el viejo órgano inunde de música majestuosa el silencio de este castillo. Sonrió diabólico. Y sus manos se crisparon como extrañas arañas amarillentas. Y cayeron sobre el teclado también amarillento del órgano. La música sonó espectral y majestuosa. Los viejos muros del castillo parecían estremecerse con las notas arrancadas del viejo órgano. Y Jessica, febril y emocionada, permanecía con la mirada fris en el oscuro pasadizo, por el cual aparecería el breve Ruth de Tornel. Llegará pronto. Llegará pronto. Sí, sí, Jessica. Nuestra bella amiga se acerca paso a paso. Escucho ya el rumor de su cuerpo avanzando, subiendo por la escalinata. Y esta música enloquece su mente. Ya está próxima. Ya se acerca mi adorada Ruth de Tornel. Bienvenida la que será mi esposa. Sí, señor. Ahí está ella, Ruth de Tornel. Del oscuro pasadizo surgió la hermosa figura de Ruth de Tornel. Ya estoy aquí, mi amor. Acudo a vuestro llamado, mi señor Conde Bastón. He cumplido la... ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Adelante, mi adorada Ruth de Fornel! ¡Ja, ja, ja! Una sombra se deslizaba por los túneles subterráneos. Una sombra atlética, vigorosa, que avanzaba cautelosamente, con movimientos felinos. Este es el camino, lo sé. El camino que conduce hasta la tumba de los pancierros. Ahora sabré si en verdad el Conde Bartó que ha resucitado esta noche. Calimán, con todos los músculos de su atlético cuerpo en tensión, avanzaba sigilosamente. Sus azules ojos escudriñaban todos y cada uno de los rincones en penumbra. Y sus recias y musculosas manos palpaban los fríos muros de aquellos pasadizos. De pronto se detuvo. Oh, sí, este es el lugar. Y tengo entre las sombras la puerta de la tumba. Todo está en silencio y sin embargo, hay aquí un ambiente extraño, lúgubre y sórdido. Las recias y musculosas manos de Calimán empujaron la puerta. Los bosnes dejaron escapar un lúgubre chirrido. Y los azules ojos de Calimán se movieron incietos, mirando hacia el interior de aquel oscuro calabozo, descubriendo... Oh, sí, allí. Ahí están los ataúdes macabros. Veamos, pues. Se acercó lentamente. Su corazón latía deprisa y había un gesto emocionado en su rostro. Calimán miró hacia el interior del primer ataúd, descubriendo que... En el ataúd está vacío. El cadáver momificado de Conde Bartóka desaparecido. Oh, santo Dios. Mis sospechos se confirman. El siniestro personaje ha revivido. Al igual que Jessica, los dos escaparon de sus lechos mortuorios. De pronto, Calimán reaccionó al escuchar un ruido. ¿No? ¿Quién es allí? Responda. Responda, ¿quién? ¿Ves? Encerrado. Estoy prisionero en la tumba de los vampiros. Prisionero en la tumba de los vampiros. ¿Es acaso la trampa vendida por el Conde Bartóka? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel cautiva del vampiro humano? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel cautiva del vampiro de la tumba de los vampiros? ¡Galimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Galimán! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN. ¡Galimán! 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 Gracias.